Doctor, anúlemelo. Dile tú la pregunta. Doctor, anúlemelo. Anúlemelo. A la mami, a la mami Rosa. Para que se rían. A ver, dile, dile. Que diga el otro chaval. Dile, dile. Doctor, anúlemelo. Llegamos. 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 A los vikingos. A la casa. Aquí es la casa de los vikingos. Se llama. Medieval. Tournament. Dinner. Por eso ha sido con comida y todo. Ahí está, miren. Compramos las entradas en línea. Tienen que hacer reservaciones. Porque no se puede nomás venir y comprar los tickets aquí. Entonces, pues. Sí. Por acá. A ver, vamos a ver qué tal está el show. Estoy emocionada. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá nos dejen grabar. Porque a veces no dejen grabar. Ahí está la entrada. Están muy bonitos. Tienen sus caballitos aquí todo. Luego, sí, cuando salgamos. Vamos a hacer una sesión de fotos respectivas. Mi amor, ¿listo para la sesión de fotos? Correcto. Ahí está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Lo que sí sientes es que nos va a hacer un frío. Sí, no trajimos nada de saco. Ahí está. Todo el mundo tiene mascarillas. Muy bien. A ver, les corona. ¿Qué es lo que pasa? vamos a probar esto nuevamente, puedes chillar, ¿sí? ¡sí! oh no, estoy seguro que los blancos y blancos van a ganar con todos ustedes, por cierto, son enemigos mortales oh no, no te van a servir ningún desafío vamos a chupir un poco, ¿sí? sí bueno, ya entramos, todos tenemos gorros, Mateo, mi mamá a mi mamá le queda grande es una grandota ahí también le queda grandota se creó que es algo así está ahí rápido ay, qué bonita miren cómo está por aquí adentro, banderas, banderas no, no es vikingo, es como de españoles, algo así está medieval y cada gorrito significa, pues, este es el más barato y una de esas ¿qué? una espada una espada de esos que pinquean, ¿quieres? ¿pregúntemole al papinelo si quiere una espada? pregúntemole al papinelo si quiere una espada, a ver ver ¿cumpliañero quiere una espada? jjjjj... arjjj ya vamos a comenzar tenemos el número de asiento o podemos escoger el que sea 20 16 11 dice mi amor 16 tenemos un número de asiento bueno miren aquí está los platos porque nos van a dar comida esta es la comida que nos van a donde está el menú 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 este es no ahí está el menú platitos todo eso todos tienen su comida y así es como se ve por dentro y están pasando los las bebidas y todo eso a ver unas palabras del cumpleañerito como está el cumpleaños qué tal está vamos a ver a este es del antes del espectáculo voy a ver qué tipo de espectáculo es porque por primera vez para todos primera vez nosotros también todos primera vez el espectáculo está listo con tu sombrero ve yo tengo mi sombrero de reina si me tienes que dar mi corona con tu sombrero de reina si me tienes que dar mi Tienes miedo, mi amorcito. 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 ahí está y estamos jugando Mateo va ganando 10-0 ya mi mami como que, ay Mateo como haces yo no puedo 0 metí 1 ah quien gana, quien da más quien da más quien da más happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you cha 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 bravo ahora sí nos lo comeremos doctor anúlemelo dile tú la pregunta doctor anúlemelo anúlemelo a la mami a la mami doctor anúlemelo a ver a ver di yo no puedo anúmelo anúmelo pero di la frase y si te sale doctor anúlemelo rápido pero doctor anúlemelo no ya la última doctor anúlemelo dale dale dale